La quita y se va, a ver una de esas que son de verdad Pero a mi chica le gusta la de miedo Será por eso que tanto yo la quiero A mi chica le gusta la de miedo Y a mi la se está loca A mi chica le gusta la de miedo Será por eso que tanto yo la quiero A mi chica le gusta la de miedo Y a mi la se está loca Llevará despacio cuando va a hacer el cambio así No lo hagas de vuelta Llevará lento, ¿no? Gracias, güey No, ahora en un rato me voy La tengo re clara Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Chao Chao Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey ¡Arriba la anchita! ¿Quién? ¡Ay, sí! ¡Aquí está! ¡No me muevan, parece! ¡Aquí está! ¡No me muevan! ¡No me muevan! ¡No me muevan! ¡No me muevan! ¡No sé! ¡No me muevan! 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 ¡Tiro! ¡Anótelo! ¡Tiro! 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 Creo que era mi candidatura. Una vez elegidas las autoridades, una vez constituidas las autoridades, se autoriza que la misma fije los días de reunión, de días y horas de reunión. Elabora un reglamento interno, elabora un reglamento interno, que firme una cota social e inicie una campaña prosocia y se le da, porque trae para que inicie los traves de que sean pertinentes, para iniciar la procedencia. Bueno, un aplauso. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video